Hola, me llamo Alexia Pupier, tengo 22 años y soy una estudiante de Francia. Escogí Ecuador porque, bueno, en el futuro para mi proyecto profesional quiero especializarme en América del Sur. Vine a la UTPL para estudiar en la carrera de Administración de Empresas. Este periodo de intercambio fue de tres meses y tenía clases, tenía una práctica de emprendo también, entonces estaba súper enriquecedor y aprendí muchísimas cosas, puse en práctica lo que aprendí en las clases. Mis clases de Administración de Empresas fueron con clases súper interactivas, he tenido cuatro profesores de la carrera de Administración de Empresas y que cada uno estaba muy pendiente de mi evolución en estas clases, o sea, estaba para realmente poner en práctica lo que aprendimos, entonces fue una experiencia súper enriquecedora. Les invito a venir aquí a hacer un intercambio en la UTPL en Loja, y es una ciudad muy tranquila, súper sympa, la experiencia súper enriquecedora, la equipo súper accueillante, y es una experiencia súper genial. ¡Au re! Buenas apreítades! ¡Ap구나! ¡Apulco! ¡Apulco! Stop Für Motorola Gracias.